El programa corto, 37 patinadoras, 24 pasan a la final, por parte de España lo hace Marta García, se ha quedado a 5 puestos Sonia Lafuente que aun teniendo una buena puntuación en componentes en técnica hoy no ha estado fina y se ha quedado fuera de la final Sonia Lafuente. La última patinadora, Julia Lindiskaya, 15 años, como ven, aquellos que no la hayan visto esta temporada que disfruten No le gustaba patinar Pero haciéndole una y otra vez terminó por cogerle el gusto Fíjense que monada de programa corto Y hace triple Lutz, triple W No, 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 no. Que facilidad Doble Axel ¿Cómo cambiar el filo? 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 No. Gracias por ver el video. El flip en la segunda parte del programa. Esparat completo. El flip en la segunda parte del programa. Esparat completo. Triple Lutz, Triple Tow. Esa combinación vale 10,10 más la bonificación que le den los jueces. Fíjense la nota de técnica 39,72.